Amigos, amigos, buenas tardes, buenas tardes Con la novedad de que miren Más calabazas, más calabazas hay aquí todavía Este, me las voy a cortar para llevármelas Porque ya están buenas, ya están Pero en su mero punto A ver si por ahí algunos de mis suscriptores Suscriptoras quieren alguna calabaza Para hacerla con piloncillo Con azúcar, endulzadita Con lechita, ustedes nomás digan Por ejemplo, miren Aquí está esta ya, miren Esta ya dio Esta ya dio lo que Déjenme acomodo esto aquí porque Ay Ay, no más Ay Ahí está Este, miren Qué chulada de calabaza esta Miren Ay, qué bonita Está En su mero punto Miren Miren qué chulada Miren Qué belleza de calabaza, miren Está lo que es una chulada de calabaza, eh Dejen Dejen corto otra Aquí está una Y vamos a ver Algo otra por ahí Vamos a ver Síganme los buenos Porque de aquí nos vamos a hacer unos frijolitos Con chorizo Los refritos Ándale, mira Esta cómo está Miren 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 nada más Qué chulada esta otra calabaza Vamos a cortarla con cuidadito aquí Así mero Uy, se le arrancó el tupo, hombre Ahora para llevármela Bueno, de algún modo Ahí está la otra Vamos en busca de otra por ahí Miren nomás Acá está otra No, y ya están Buenas, eh Este ya no tenemos que dejarlas más tiempo Ojalá Ojalá Que a este no se le arranca el tupo Porque son Son muchas Son muchas las calabazas Que hay que llevarnos Son muchas, muchas Miren Aquí está Ay, ay, ay Todavía falta Miren Dejen Ahí está Ahí está otra Miren Ya tenemos Aquí dos ¿Y qué creen? Miren Miren nada más Estamos en plena secas, eh En plena secas Vamos a buscar más Ándale Miren Miren nomás Esta otra Qué grandote está Bueno, pues vamos a Hacer la misma La operación ¿Verdad? Para que El tupo Ahí está Ya la hicimos Miren nomás Qué chula ¿Quién dijo yo? A ver Ser y van tres Vamos en busca de más Van tres y bien buenos Vamos en busca De otras más Ay, ay, ay Miren Me encontré Esta mazorca A ver Vamos a ver Si está buena Miren Qué chula Que chula de mazorca Me encontré aquí Sin querer queriendo Pues vamos En busca de otra Otra calabaza Ándale Aquí está Miren Buchoncita Bonita Y aquí suena bien tiernita ¿Quién la quiere esta? Tiernita ¿Quién dijo yo? A ver A ver Ándale Ya la arranqué Esta Esta está cenicita Miren qué chulada Van cuatro Otra por ahí Otra calabacita Por aquí Pues ya Es la última Ay, mamá mía Miren lo que me encontré aquí Y bien tiernita Esta no Esta no Esta ya no sirvió Pero esta Ah, está Grandota y tiernita Pues la voy a dejar ya Que se pase Para hacer la dulce de calabaza Y aquí está otra Uy, qué barbaridad ¿Cuántas salieron hoy? Miren amigos Las que salieron Miren Tres Cuatro Cinco Y algo Otras que están Por ahí a punto De ponerse Y qué chulada Pues me las voy a llevar Para arriba Para el rancho Vámonos Porque tengo que hacer frijoles Con chorizo Para mi esposa Sebastiana Ella me va a echar Ella me va a echar Tortillas de harina Ella sí le sabe hacer Yo no sé hacer Tortillas de harina Pero ella sí sabe Así es de que Le dije que tenía Muchas ganas A mi esposa Sebastiana La señora del rancho Que tenía ganas De unas tortillas De harina Pues ella miraron Que nomás No pude Y no pude Y no pude Y ella me las va a hacer Ay pues vámonos Vámonos al fogón Ya tengo ya Ahí este Listo Listo el fogoncito Ya nomás De tratar de quearda Y a freír los frijoles Porque ya mero Llegan las tortillas De harina Calientitas Hechas a mano De la mano De Sebastiana No me las puede Entre todas Me quedaron dos allá Y se me quedó La guadaña Se me quedó La guadaña En el arroyo Bueno Pues ahorita voy yo Por ella Ay por lo pronto Fíjate Sal a loya Fíjate Sal a loya Amigos Ya llegué Ya estoy aquí Bendito Dios Ya hasta me dio hambre Pues vamos este A Miren ya está Porque mi esposa Me va a echar Unas tortillas de harina Uy me encantan A mi nunca me salieron Jamás me salieron Así es de que vamos a Prender el fogoncito Para guisar Los frijolitos Mientras ella hace Las tortillas de harina Así es de que Ahí está Miren Ahí está ya Este Le pongo más Polotes Para que agarre Para que agarre vuelo Ya tengo la cazuela Lista Mis amigos Está lista La cazuela Aquí la tengo lista La palita Ya con la mantequita Que chille Que chille esta cazuela Señor Aquí está la nueva cría Pollitos Miren que lindos Van a salir Chianos Igual que el gallo Tira La charla Laa ¿Qué pasó, voz del rancho? ¿Te gustaron los huevos? Claro que sí, mi gallito, me encantaron ¿De qué te ríes, mi gallo? Voz de la risa que me da, mi voz del rancho No, yo pensé que te estabas burlando de mí No, nada de eso Ya ando con mi pollita, tú sabes Quisiera que me cantaras una canción Que le llegue a mi gallinita ese que anda ahí, mira ¿Por qué no me cantas un pedacito? Algún día de estos Por favor Por favor, mi gallito, no te rías tanto así Porque, pues, la verdad que Me da mello Me da mello ¿Cuál mello, hombre? Mira, aquí ando, cántame el corral de piedra Para estas dos pollitas Ah, ¿qué? En que sea un pedacito Lo que sea, pero ando bien enamorado Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando Ay, 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 güey, más abajo y lodo Arriba la voz del rancho Ah, esta va para mis dos Preciosas gallinas que tengo aquí Bueno, nos vemos Pero cántala completo, mi voz del rancho Te la debo, enseguida te la voy a cantar completo Cántasela, cántasela Me encanta que me dediques a esa canción del corral de piedra Donde dice que amoroso me estará esperando Enseguida, mis pollitas, enseguida Ya dijiste, ¿eh? ¡Orfis! Pues mientras está El fogón A todo lo que da Aquí les muestro nuevamente Cómo va aquí creciendo La huerta La huerta, miren Estas son las cebollas Miren qué rápido van Estas son las cebollas Estas Hasta allá está el surco, miren Y esta mata Como ya les dije, es de cacahuate Allá está Y ya tenemos otro surco, miren Por este lado también de matas de cacahuate Y aquí tenemos coliflor Ese que está allí Esa planta hasta allá Es de coliflor Ahora vénganse para acá Para ver unos rábanos Que estamos a punto de De saborearlos Miren Miren nada más Qué chulada De rábanos Miren Miren Es rábano grande No es rábano chico Ay para una carnita De res con su juguito Mmm Miren allá están otros Miren Qué chulada Pero este sí está Mamma mía ¿Quién dijo yo? Pues vámonos ahora sí Al fogón Hacer los frijoles refritos Con longaniza Longaniza que mi esposa hizo Rica y sabrosa Aquí hay más chiles Miren Este qué bonito va Miren Con un taco de frijoles Ay de la olla Recién cociditos Otra mata Miren Pues vamos entrando Al fogón Vánganse Ay mamá Mira Ya está listo Miren Este es el chorizo Que les voy a echar El chorizo Que hizo mi esposa Sebastiana Vamos Van a salir ricos Ahí está Miren Miren Vamos a poner los frijoles Ahí está Miren, el colo que está agarrando Miren, ya con los frijoles, la longaniza Vamos a empezar a machucarlos Al estilo mi mamá, mi abuelita Me acuerdo mucho de que así, cuando en aquel tiempo Que no había machucadores con la cuchara de palo Así, miren Ahí están los frijoles ya listos Ahora esperar las tortillas de harina Pues ya tengo listos los frijoles de longaniza Que hizo mi esposa Sebastiana Como siempre, miren, vienen a acompañarme Ahí voy Ay, 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 ¿qué traes en la canasta? Las tortillas que querías de harina Ándale, ahora sí Y a ver si me animo a subir el video que hice haciéndolas Para compartir con quienes no saben nada Claro Yo no sé mucho No, pero Mi práctica y mi experiencia en harina No es mucha, es poquita Pero me esforcé por hacerlas Para complacerte el deseo de tortillas de harina Y tú me vas a invitar por ahí algo Y traigo piña Ándale Para la niña No, pues ahorita yo te voy a decir cómo están, eh Las tortillotas que te ventates Mira, Sebastián, aquí están los frijoles Con el chorizo que hiciste, la longaniza, eh Mira, cómo salieron Ay, riquísimo Mira, el chilito que hizo también mi esposa La cremita Y el queso, el soque Como dice el amigo Gonzalo Ay, pues aquí ya está sirviendo Ya está sirviendo el agua, miren Ya tiene el agua hecha Pues hay que sentirla Ahí está De pasta y flora para que nos dé sueño Sí, ándale Y allá en la canasta están las tortillas Pero ahorita vamos a ver, eh Sí Pues ahí está Míjate, voy a remar tu sillita Como siempre Las damas tienen que estar bien sentaditas A lo mejor Quietas Y yo Me siento en la famosa cubeta que tengo aquí Ay A ver, quiero destapar Ay, Dios mío La tortilla Me da esta pena porque No sé hacerlas A ver, a ver, Dios mío Aquí no me vas a felicitar Igual que las demás Ya quiero, no, cómo no Mira Ah, miren 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 nada más Miren Chiclositas Uy A ver A ver, ándale pues Pone Dijiste que primero las damas Sí, yo no más que estoy ansioso por ponerle también aquí ¿Para probarles? Ay, ay, ay Vamos a ponerle quesito Sí, ponle soque Poquito Sí, ándale El chilito ¿Traigo otra cuchara para el chile? Así ¿Así? Como en el rancho Ah, bueno Así irá A ver Así Tú Con tu tortilla y yo con la mía Ya dijiste No, no, que no la entregrasa Ajá Y le ponemos un pedacito de quesito ¿Está buena la tortilla? Ah, sí ¿A poco sí? Déjame ver Déjame ver Pénganseándole, hombre Por favor A probarlas Y de tachiclositas Como me gustan Uh, uh, uh Yupi A ver Bendito Dios Nuevamente Gracias por este Alimento tan rico Esas tortillas de las manos de Mi esposa Sebastiana La señora de El rancho Vamos a ver Mmm Jajajaj ¿También? Bárbara No Y no están tan buenas Como él Es que la práctica Hace maestro a uno Tengo que practicar más Para que salgan más buenas Y más bonitas No, hombre Mmm 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 No No ¿Están buenas de no? No están quebradas No No están quebradas Es lo bueno A mí nunca me salieron ¿No? Nunca me salieron Para nada ¿Qué es ahí arriba? Un gato Es un gato Me asustó ¿Quién está esperando los pollos? A mí sí me hace que este gatito anda Y no Está volviendo Invertiendo en comerse los pollos ¿Eh? Míralo, míralo Máralo Vete Vete Ay, nos trajo el gato Porque anda buscando comida Pero yo le doy mucha comida No tiene por qué buscar pollos Pero ya ves como son Ajá Ay, bárbara Están buenas No De verdad que sí No, mentira Me gustaron mis tortillas Aunque no estén bonitas ¿Sí? Miren Porque debemos de ser modestos Eso no importa No están tan bonitas Lo importante es esto Miren El sabor Miren, ya está ¡Jujujú! Está malo, vaya chavión No, no, que como hace frío En un ratito se enfrían Pero están deli ¡Nombre! ¡Ay! Con cremita, ángel Ajá Es de verdad, ¿verdad? Ajá Antes de que se enfrían Se nos van a aparecer Buñuelos Crema Y de nuevo es ricol Ajá Tan bonas, ¿eh? Yo no voy a comer un anterrito Está bien Porque como mucha harina Y me hace daño Ah, sí, entonces Ajá Pero, ay, casi no comemos tanto de esto No ha seguido harina, ¿no? Sí, por lo pronto, pues, este Eso sí se enduró No, no, pues, está bien Un poquito Ajá ¿Está rica? ¿Pero ahorita están buenas? Ajá Ay, qué rica agua Yo voy a comer piña, ¿eh? ¡Come! Porque a mí me encanta Gracias a nuestro Dios Todopoderoso Que no me ha enfermado No me he enfermado No me he enfermado Pero así como de cosas cítricas Como naranja Manzanas Pasiflora La pasiflora Todo esto como yo mucho Ay, sí, es rica, ¿eh? Sí Sí Por muchos, thank you Ahí me voy a animar a la mejor a subir el video de las tortillas de harina ¿Cómo no? Para, bueno, nomás como prueba de que complacía aquí el señor de la casa Que tenía tortillas de harina No están tan buenas como yo quisiera Pero las voy a ir mejorando cada día Ándale Cada día Te aseguro que para la próxima Van a salir toladas No, salieron buenísimas Así es de que por eso ni te preocupes No soy experta, pero el detalle es lo que vale, ¿no? La complacencia Claro Así como es Qué deliciosos frijoles Y es de la longaniza que yo hice, ¿eh? No, está riquísima Está buena Lo bueno, Ángel Que no nos hace daño No pega agruras No, para nada No pega agruras Ya la puse otra vez ¿Te acuerdas cuando preparaste los huevos con longaniza? Ajá Que estamos trabajando ahí con Leobardo Oh, sí A Leobardo le encantó Sí Y hasta ahorita no he sentido nada aquí de ¿Cómo se dice? De agruras Agruras, nada De agruras De agruras Está bien bueno Y el chile Buenísimo Asado en las brasas, los tomatitos Está muy buena de sabor la tortilla Bueno Ahí van a ver lo que le puse Por eso las voy a compartir Sí Por el sabor Para que vean lo que le puse ¿A qué le importa la sencillez? El sabor La sencillez Conocen las cosas Y todo eso Con las ganas y el cariño De la sencilla A que no salgan bien Andale Un abrazote Un beso Ahí se andaba caído el gorro Hasta la distancia Cuídenseme Que Dios los cuide Muchas gracias por los videos de la señora del rancho Mi esposa Y también la voz del rancho Muchísimas gracias Suscríbanse Al canal de la señora del rancho Y también a la voz del rancho Porque ahí vamos avanzando Gracias a ustedes Se lo debemos a ustedes Gracias Ángel Ah de nuevo Te mereces un abrazo Gracias Adiós A ti hija Agarras piña Sí ahorita O de una vez Quiero ver que comes mucho ácido Para que no te enfermes Sí verdad Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo